Santa María Josefa Roselo Nació en 1811 en Avisola, Italia, de familia pobre. Cuando todavía era muy joven, su papá la llamaba la pequeña capitana porque demostraba tener cualidades de líder y ejercía mucha influencia entre sus compañeras. Un día, todas las personas mayores del pueblo dispusieron irse en peregrinación a visitar el santuario de la Virgen, en otra población. Cuando ya los mayores se habían marchado, María Josefa organizó a las niñas de la población y con ellas se fue cantando y rezando, en peregrinación, al templo del pueblo. Un joven subió a la torre e hizo replicar las campanas y así también los menores tuvieron su fiesta religiosa. Un par de esposos muy ricos sufrieron porque el marido estaba paralizado y no tenían quien le hiciera de enfermera. Averiguaron qué mujer había de absoluta confianza y le recomendaron a Josefa y ella atendió con el más esmerado cariño al pobre paralítico durante ocho años. Los esposos, en pago a tantas bondades, dispusieron a ser la heredera de sus cuantiosos bienes. Pero la joven les dijo que solamente había hecho esto por amor a Dios y no le recibió nada. Nuestra joven sentía gran deseo de dedicarse a llevar una vida de soledad y oración, pero su confesor le dijo que eso no era lo mejor para su temperamento emprendedor. Entonces, al saber que el señor obispo de Sabona estaba aterrado al ver que había tantas niñas abandonadas por las calles, sin quien las educara, se le presentó para ofrecerle sus servicios. Al prelado le pareció muy buena oferta y le encargó de conseguir otras jóvenes que quisieran dedicarse a la educación de niñas abandonadas. Y así, en 1837, ella y varias de sus amigas queda fundada la congregación de Nuestra Señora de la Merced o de las Misericordiosas, con el fin de atender a las jóvenes más pobres. Con unos muebles viejos, una casona casi en ruinas, cuatro colchones de paja extendidos en el suelo, un kilo de papas, un crucifijo y un cuadro de la Santísima Virgen, empezaron una nueva comunidad. Y Dios la bendijo tanto, que ya en vida de la fundadora, se fundaron 66 casas de la comunidad. Sus biógrafos dicen que María Josefa no hizo milagros de curaciones, pero que obtuvo de Dios el milagro de que su congregación se multiplicara de manera admirable. Cada vez que tenía unos centavos sobrantes en una casa, ya pensaba en fundar otra para la gente más pobre. La esposa del paralítico al cual había atendido con gran caridad cuando era joven, le dejó al morir toda su herencia y con eso pudo pagar unas deudas que tenía y fundar nuevas casas. La madre Josefa tenía una gran confianza en la divina providencia, o sea, en el gran amor generoso de que Dios cuida de nosotros, y aún en las circunstancias más difíciles, no dudaba de que Dios iba a intervenir en ayudarla. Y así sucedía. En su escritorio tenía una calavera, para recordar continuamente en qué terminan las bellezas y vanidades del mundo. Durante 40 años fue su periodo general, pero aún teniendo tan alto caro, en cada casa donde llegaba, se dedicaba a ayudar en los oficios más humildes, lavar, barrer, cocinar, atender enfermos, etc. Ante tantos trabajos y afanes, se enfermó gravemente. El obispo se dio cuenta de que se trataba de cansancio y exceso de trabajo, la envió a descansar varias semanas, y volvió llena de salud y energía para seguir trabajando por el reino de Dios. Los misioneros encontraban muchas niñas abandonadas y en graves peligros, y las llevaban a la madre Josefa. Ella, aún con grandes sacrificios, y endeudándose al extremo, las recibía gratuitamente para educarlas. Su gran deseo era poder enviar misioneras a tierras lejanas. Y la ocasión se presentó en 1875, cuando desde Buenos Aires, Argentina, le rogaron que enviara a sus religiosas a atender a las niñas abandonadas. Y coincidió el envío de las primeras misioneras con el grupo de misioneros salesianos que enviaba a San Juan Bosco. Así, que ellas en el barco recibió la bendición y consejos de este gran santo, que ese día estaba despidiendo a sus primeros misioneros salesianos. También en América, sus religiosas fueron fundados hospitales, casas de refugio y obras de beneficiencia. En sus últimos años, padeció muy dolorosas enfermedades, que la redujeron casi a total quietud, y llegaron a escrúpulos o falsos temores de que se iba a condenar. Era una pena más que le permitía a Dios para que se santificara más y más. Pero venció esas tentaciones con gran confianza en Dios, y murió diciendo, Amemos a Jesús. Lo más importante es amar a Dios y salvar al alma. El 7 de diciembre de 1880 pasó a la eternidad. En 1949 fue declarada santa. Santa María Josefa Roselo, ruega por nosotros.